¿Qué es la Semana Santa? Inició la Semana Santa este domingo de Ramos y la política sigue siendo un elemento importante para, por supuesto, las actividades cotidianas porque no nos detenemos. Ahora continúa el debate interno en el partido de la liberación dominicana que, como ustedes saben, afecta no solamente a lo interno del partido de la liberación dominicana, sino también que afecta al país. Es un debate en el que los seguidores del presidente de la República siguen tratando de imponer su punto de vista sobre el tema de la ley de partidos políticos y sobre la cuestión de la reelección presidencial. El presidente Danilo Medina, a propósito, este domingo hizo la visita sorpresa número 200. Es una actividad en la que el presidente de la República no se detiene, tiene contacto permanente con los ciudadanos de diferentes sectores, de diferentes grupos, especialmente en el campo, productores agrícolas, y se entiende que es una actividad de apoyo del presidente de la República a pequeños proyectos en todo el territorio nacional. Son miles y miles de pesos que presta el gobierno a través de esos contactos del presidente de la República con comunidades y esto se entiende como parte de una actividad de contacto del presidente con estos grupos, pero también como un proselitismo. Bueno, sí, de hecho, el gobierno y la gente más cercana al presidente promueve esta actividad diciendo que Danilo está siempre con la gente. Eso incluso un poco para dejar esa impronta, porque el otro presidente del PLD, que fue Leonel Fernández, de las cosas que se le criticaron es que una vez convertido en presidente se alejó de la gente como incoherente. Él se rodeó de ciertos círculos, incluso círculos de socioeconómicos que le eran ajeno antes de él estar ahí, y como que esas fueron después su gente más cercana, y todo eso se le criticaba. Entonces Danilo ha mantenido ese contacto y esa imagen de que es un hombre sencillo, abierto, cercano a la gente más humilde, y por eso mantiene esas visitas al campo. Bueno, aquí hay un lugar común, Fausto. Siempre para la Semana Santa se pide o se declara una supuesta tregua política, pero que nadie cumple. Porque en el propio mensaje que envían tanto opositores como gobernantes, siempre dejan un mensaje de tinte político, hablando de que, bueno, el que tiene gobiernos resaltando la obra y el avance, y el que está en la oposición abogando dentro de la supuesta oración, por cambio. O sea, todo eso siempre se maneja también. Hay dos elementos en este momento en el escenario político, lo del PLD ciertamente. Parece que hay un sector dentro del danilismo que apuesta por una negociación para no oponerse tajantemente a un posible retorno, primero a la candidatura y después al gobierno del expresidente Fernández, pero quieren dejar las cosas debidamente establecidas como para que, si es posible, en un futuro pueda retornar al poder de Danilo Medina, o para que, en dado caso, también no sea una persona vulnerable a cualquier tipo de manejo o retaliación o persecución. Gustavo, esa es la vía más idónea para la negociación entre ellos, que fue lo mismo que ocurrió con el acceso al poder de Danilo Medina. Danilo Medina le garantizó a Leonel que no iba a ser tocado o que él y su grupo no iban a ser afectados por procedimientos o procesos judiciales por temas de corrupción. El propio presidente en los primeros años y los primeros meses de su gobierno lo repitió una y otra vez, de no lanzar piedras hacia atrás. Hacia atrás. Y luego tú sabes que el proceso judicial contra Feli Bautista o contra Víctor Díaz Rúa o contra el propio Leonel Fernández, esos procesos judiciales fueron archivados. No avanzaron. Porque el caso de Leonel ni siquiera hubo un proceso. No lo hubo. No se aceptó abrir caso. Es decir, que Leonel tuvo la garantía de que a él no le iba a pasar nada, ni a su grupo tampoco. Y ellos, incluso hoy, Feli Bautista es el jefe de campaña interna de Leonel Fernández en el partido de la liberación dominicana. Pero parece que hay un grupo que ya está entendiendo, Gustavo, que es posible que Leonel sea, por la situación que hay, el candidato, sobre todo después de la encuesta Galut hoy, que hay un alto porcentaje, creo que un 67% de la población que rechaza el cambio de la constitución de la república para permitir que Danilo Medina sea... Ese porcentaje hay que leerlo entre líneas. Está bien, pero... Porque el 60%, bueno, ahí hay un porcentaje de la gente de Leonel que obviamente, aunque quisiera que el PLD siga el poder, está contra las redes sociales. Pero ese grupo entiende... Está lo de la oposición. Sí, sí. Y quizá un porcentaje, entonces, de gente que no significa con ningún partido. Todo eso suma ese 60%, pero eso no es tan así, digo yo. Bueno, pero este grupo entiende que Danilo Medina no podrá ser el candidato a la presidencia de la república y que eso daría el paso a que Leonel Fernández sea el candidato a la presidencia. Pero dicen, bueno, Leonel puede ser el candidato a la presidencia y que Danilo no va a representar un obstáculo. Pero hay un 26% de gente que está muy firme con Danilo que no le va a conceder el voto a Leonel Fernández, sobre todo por las alianzas con la oposición que está haciendo Leonel Fernández en este momento, que está apoyando, incluso en el proceso electoral pasado, se vincula supuestamente a Leonel con un esfuerzo para que hubiese una segunda vuelta electoral. Bueno, pero ya eso entra todo del campo rico de la especulación y la imaginación en el país político. Sí, que todo se dice, pero habría que ver qué tanto esa gente mantiene esa firmeza de negarle un voto al candidato de su partido, en caso de que fuera así, el expresidente Fernández, porque el feledeísta común y corriente, independientemente de que no le guste uno u otro, no quiere salir del poder. No, claro. Porque eso significa, en muchos casos, gente que se iría a su casa y que se iría despedido del cargo que ocupa en el Estado. Lo que pasa es que hay algunos de ellos que entienden que si Leonel retorna, retornaría con mucha rabia o con deseo de venganza de algunos que lo han traicionado. Yo no dudo de que tenga todas las ganas, pero si algo tiene un político ya de experiencia, digamos el propio presidente Danilo Medina, el expresidente Fernández, es que saben un poco administrar esos enconos. Yo recuerdo cuando Leonel llegó, que mucha gente estaba agitando, que su gente, aliados de él, que él quiere mucho, para que fuera sometido y politome a la justicia. Y él mismo le ordenó al entonces fiscal, Hernández Peguero, que no, que desistiera de eso, que no hiciera caso. Y recuerdo una declaración al periodista que dijo, en América Latina hay que ponerle fin a esa práctica, de perseguir a cualquiera que sale de la presidencia. Él no cree en eso. Él personalmente, ahora vamos a ver qué tal, ¿verdad? Si él y su equipo van a mantener esa convicción, o si se da una coyuntura en que ellos entienden que hay que abrir el pediento, permitir investigación. Lo que va viene, en un país como República Dominicana, Hipólito Mejía, cuando llegó al poder, dijo que a los expresidentes de la República no se les toca. No se les toca, exactamente. Entonces, él le pagó con la... Leonel dijo lo mismo, no, dejen eso tranquilo, no es bueno. Entonces... Pero hay una convicción, más allá de los acuerdos personales, de gente que entiende, el dicho popular, vulgar, que dice que los homberos no se pisan la manguera, de que un sistema no puede ser zarandeado persiguiendo a sus cuadros, a sus líderes. Eso se decía mucho en la Guerra Fría. Y por eso hubo muchos gobiernos que hicieron y deshicieron en nombre del anticomunismo aquí, ¿verdad? Porque no le iba a pasar nada. Entendían ellos, ¿no? Porque se declararon rabiosamente anticomunistas, o persiguieron a comunistas, y en muchos casos mataron a jóvenes que se decían comunistas. Y se entendía que por eso ellos podían robarse lo que fuera, y no había problema. Eso cambió después. Y hay gente que sigue con esa convicción, en el sentido de que los cuadros de sistemas no es bueno. Ahora mismo en Perú hay gente conservadora que dice que no está bien que todos esos cuadros políticos queden desacreditados, pero han quedado desacreditados por su conducta, no porque nadie los ha perseguido. Y además, un tribunal de justicia impuso un impedimento de salida del país al presidente renunciante, y parece que va a haber un proceso judicial en su contra. No, para contra mucha gente. Ya ha dicho Kenji diciendo que, bueno, que va a demostrar quiénes son los corruptos. Porque es que toda esa porquería que le ha caído encima a los políticos reconocidos, ellos quieren decir que todo el mundo está embarrado. Los miembros de la Cámara de Cuenta están siendo observados por la sociedad y sobre todo por su decisión de aumentar unilateralmente el salario de ellos, son cinco los miembros. Pero además, en violación al artículo 140 de la Constitución de la República, que le prohíbe tomar decisiones sobre sus propios salarios. Lo pueden tomar con miras al futuro o a próximos o futuros funcionarios, pero no para beneficio de ellos mismos. Luego, hay además varias instituciones de la sociedad civil que han reclamado juicios políticos contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Lo hizo Participación Ciudadana, lo hizo también la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ahora acaba de hacerlo Marcha Verde, que acaba de reclamar la destitución, no un juicio político, la destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas. Luego, la Cámara de Diputados también ha iniciado un proceso indagatorio para recibir las razones, por lo menos la explicación de los miembros de la Cámara de Cuentas, que luego de haber dicho que no tenían recursos, que no tenían dinero para hacer auditorías que se les solicitaron, decidieron aumentar de manera desproporcionada sus salarios. Bueno, Fausto, la explicación que ellos han dado es que ellos no han hecho nada ilegal porque precisamente esa decisión del aumento de salario o indexación, como dicen, fue tomada por la anterior directiva de la Cámara, que presidía doña Alice Lod. En base, supuestamente, al cálculo que se hizo a las estadísticas del Banco Central sobre la inflación y que se puso al día indexando esos ingresos en base al cálculo de la inflación acumulada. Entonces, ellos dicen, bueno, esa fue una decisión a futuro que nos ha beneficiado a nosotros, pero no la tomamos nosotros. Ahora bien, muchos han señalado que, supóngase incluso que legalmente ellos no hayan violado ninguna ley, pero ellos se pierden legitimidad haciendo eso porque habían dicho precisamente que les faltaba recurso a ellos para cumplir con su responsabilidad de supervisión, de investigación, de auditar administración pública en las obras del Estado que se construyen en instituciones. El caso de Punta Catalina. Exacto. Y además obras de Odebrecht. Entonces, si usted dice que no hay recursos para eso, entonces, ¿cómo aparecen recursos para usted beneficiarse? Independientemente, incluso, de que legalmente ellos no hayan violado ninguna disposición, ninguna regla, pero hay cuestión de delicadeza e incluso pierden mucha credibilidad y es una entidad que lo único con lo que puede contar de parte del público se supone que es credibilidad, es confianza. Entonces, ellos le están echando por la borda. Lo que hemos dicho es que puede ser que los diputados no lleguen finalmente a hacer un juicio político. Son los diputados los que hacen la preselección de los miembros de la Cámara de Cuentas y luego la pasan al Senado los aspirantes y luego la pasan al Senado, que es el que designa a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y es el que hace el juicio político. La decisión la toma la Cámara y se la envía ya. Exactamente. Y es lo mismo igual en la parte del juicio político. Hay varias entidades que han hecho esta propuesta de juicio político o de destitución. Nosotros decimos, si no hay esa posibilidad en la Cámara de Diputados, por lo menos que la sociedad pueda tomar algún tipo de acción que sea una sanción ética o una sanción social para los miembros de la Cámara de Cuentas por haber actuado de este modo. Recordemos que hubo cinco miembros de la Cámara de Cuentas que debieron renunciar, debieron irse ante la posibilidad de un juicio político, precisamente por haber hecho lo mismo que acaban de hacer estos ahora. Es decir, tomaron medidas o decisiones de aumentos de salario y de beneficios particulares para ellos, contrario a lo que dice la ley, lo que dice la norma. Y debieron irse. Si aquellos lo hicieron en aquel momento y se tuvieron que ir, ¿por qué estos encabezados por Hugo Álvarez no ocurre lo mismo? Exacto. O sea, la gente ya tiene en la mirilla a estos integrantes de la Cámara de Cuentas. Han perdido credibilidad. Exacto. Será muy difícil que ellos logren recuperar esa credibilidad y ese aprecio por su labor a menos que ellos pidan disculpas y que echen hacia atrás esa decisión. Y parece que no están dispuestos a hacerlo. Vamos a ver qué ocurre. Ellos lo han defendido y no se entiende. Por ejemplo, en el caso del presidente Hugo Álvarez de la Cámara de Cuentas, su salario aumentó más de 100 mil pesos. Es decir, su salario pasó a ser ahora de 350 mil pesos a 423 mil pesos, creo. Es decir, cuando tú comparas con lo que recibe un empleado público como salario mínimo, ¿el salario mínimo en República Dominicana está en cuánto? ¿En 9 mil o 11 mil pesos? No, no. El público no es mínimo también hoy ahí. Recuerda que el presidente dijo que no sabía cómo una gente podía vivir con 10 mil pesos. Aquí ya ves que se reunió con los grandes patrones, los grandes empleadores del país. Y en esos momentos el salario mínimo estaba por menos de 8 mil en el Estado y no ha habido un aumento en el Estado. Pero en el sector privado ha habido algunos aumentos. Ah, no, no. Y es sectorial. Hay un sector que gana un poco más, otro un poco menos, pero en sentido general el salario mínimo aquí por debajo de 10 mil pesos. Entonces, cuando tú comparas el salario mínimo de 8 mil pesos con una persona que en el Estado, un burócrata en el Estado, recibe un salario de 425 mil pesos, la diferencia entre uno y otro es... Más los beneficios marginales, porque tienen una tarjeta de crédito, tienen combustible completamente cubierto de los gastos, costos. Sí, tienen seguridad, tienen vehículos. Es decir, que estas personas tienen unos privilegios que verdaderamente son irritantes. Viajan en primera clase. Los funcionarios públicos son escasos y rarísimos los que viajan en clase económica, cuando viajan al exterior. Y muchos que les gusta viajar al exterior. Ay, qué muy bueno. Porque además reciben... Y un turismo barato. Bueno. No, realmente eso no debe ser. O sea, hay momentos en que usted debe pensar para tomar ciertas decisiones. Supóngase que todo esto esté totalmente sustentado en la ley, en la norma, pero en momentos en que esa entidad tiene una credibilidad muy puesta en entredicho ante la población, no es para nada gracioso que venga con esto de ese aumento de salario. No debe ser para nada. Así es. Hacemos una pausa. Ha iniciado la Semana Santa con el Domingo de Ramos, decíamos en principio. Y, por supuesto, la atención de todo el mundo es que en República Dominicana debemos hacer un gran esfuerzo y las autoridades lo hacen, pero parece que no están siendo escuchados adecuadamente por los vacacionistas y la gente que se va, aprovecha la Semana Santa para hacer una semana adicional de vacaciones. Y entonces ocurren muchos accidentes de tránsito. Hoy tenemos la información de que el promedio por día de muertos por accidentes de tránsito en República Dominicana es de cinco personas. Acaba de ocurrir el pasado viernes un accidente en Moca, un accidente, un solo accidente, en el que han fallecido cinco jóvenes en motocicletas. Y es realmente una epidemia la que tenemos. República Dominicana está entre los primeros países del mundo en letalidad, en muerte por accidentes de tránsito. Aunque ha habido una ligera baja en los últimos años, todavía es una tasa muy grande la que tenemos de accidentes fatales, de gente que queda con lesión permanente y sobre todo de muerte. En los operativos de la Semana Santa, por suerte, digo yo, en los últimos años también ha habido mayores controles, porque se empiezan con mayor anticipación, se mantiene todo hasta que quede el último vacacionista en la playa, hay los llamados operativos carreteos, los carreteos que se hacen ya el domingo cuando la gente va regresando, esas cosas. Y se despliegan decenas de miles de voluntarios, además de los servidores públicos que trabajan en todo esto, el personal de la policía, de la antigua Mela de IGC, también la gente de la defensa civil, los bomberos. En general el centro de operaciones de emergencia. De emergencia que tiene todas estas entidades, salud pública. Entonces, lo mejor es que la gente escuche esas recomendaciones, pero sobre todo que la gente se autodiscipline, que sea prudente. Incluso si usted no tiene mucho que buscar fuera de su casa, quédese en su casa. Que las playas no se van a ir de ahí, las montañas y toda esa cosa. Hay muchísimos días para usted ir, quizá cuando no haya tanta gente en la carretera, cuando no haya tanta gente en la carretera tomando bebida alcohólica. Igual habrá en esta ocasión mucha disciplina en cuanto a los horarios para que la gente esté en los balnearios, que es uno de los problemas. Hay gente que se pasa de bebida, luego se va quedando sola en algún balneario, o se adentra en el mar de una manera muy profunda y cuando viene a ver resulta que se ahoga. Pero el mayor problema, Gustavo, son las intoxicaciones alcohólicas. Hasta con niños incluso. Porque incluso hemos tenido el año pasado, tuvimos, creo que fueron cerca de 4 o 5 niños con intoxicación alcohólica. Eso es una irresponsabilidad de los adultos. Por irresponsabilidad, hemos visto incluso en las redes sociales, madres que han sido identificadas, bueno, pues, permitiéndole, o ellos mismos, dándole a tomar a bebés, a bebés pequeños, lo que representa una ignorancia mayúscula y una irresponsabilidad también mayúscula. Y un abuso. Y un abuso de poder también. Y esto, por supuesto, es parte de la educación ciudadana, de la educación que debe ofrecerse a los ciudadanos de este país. Porque la Semana Santa no es un periodo para excederse con los tragos. Pero es verdad que ahora ya las autoridades acaban de anunciar que el Viernes Santo está prohibido la venta de bebidas alcohólicas. Pero la gente se suple antes. Y esa norma se dio a la muchísimo. Claro, porque si tú lo dices y está prohibido vender bebidas alcohólicas el Viernes Santo, el Jueves Santo hasta las 12 de la noche la gente está comprando y acumulando la bebida que se va a vender el Viernes. Los mismos días de Viernes Santo, eso es un mito, esa prohibición. Porque en los lugares de balneario, muchísimo colmado, casi a la luz pública, venden todo lo que la gente compra. O sea, yo creo que la clave está, más que la prohibición, es en la moderación de la gente, el autocontrol. Que la gente entienda que puede disfrutar, incluso un cervecito, un trago, pero no ponerse loco, pasarse de bebida y no querer después manejar bajo esos efectos de la bebida alcohólica, porque eso sí que es peligroso. Bueno, por eso también, por intoxicación, ahogamiento y accidentes de tránsito son las causas principales. Fauto, pero hay otra intoxicación ahora que no tiene que ver con alcohólicos, República Dominicana. Es un problema que hay a nivel del comercio internacional, porque las dos economías más grandes del mundo, la economía de los Estados Unidos y la de China popular, China continental, están enfrascadas en este momento en una pugna que muchos dicen que todavía no es una guerra comercial, pero otros han dicho, sí, ya lo es. Ya lo es. A raíz del anuncio del presidente Trump de que quiere imponerle y dispuso que se impusieran 60 mil millones de dólares en aranceles a productos chinos, derivados de los metales, sobre todo del acero, el aluminio, pero también productos tecnológicos terminados. China ha respondido con una medida no tan, de tanto alcance. No tan drástica. Unos 3 mil millones de dólares en aranceles y bueno, se ha desatado un pánico. El fin de semana pasado todos los mercados cerraron en baja, cayeron. Estuve revisando temprano hoy, hay una ligera esperanza. La mayoría de los mercados abrieron con una alza ligera. Vamos a ver cómo se mantiene en el transcurso del día y cómo todavía en Wall Street se reciben esas informaciones si hay un efecto positivo o negativo. El presidente de la compañía Apple, que es un gigante de la tecnología y que tiene muchos negocios en Estados Unidos y en China. Tincot. Llamó a los líderes de China y de Estados Unidos a que tengan las cabezas frías. Señores, cabezas frías. Él no quiere una guerra. Él tiene que eso es negativo para el mundo entero. Apple es una de las compañías más exitosas de Estados Unidos, tal vez la más exitosa, la que más ganancias tiene y produce todos sus equipos, todos los dispositivos, realmente los produce en China. Bueno, China ha sido llamada con razón la fábrica del mundo. Ellos desarrollan los softwares, las tecnologías y sencillamente tienen las fábricas en China. Tienen personas que son los que les supren de esos productos. El intercambio comercial entre Estados Unidos y China en este momento es de 537 mil millones de dólares. Hay un superávit a favor de China, pero eso es relativo, porque muchas de esas fábricas que le ven en Estados Unidos son de capital estadounidense. Hay una sospecha y es que Donald Trump ha desatado esta guerra comercial en un momento en el que internamente se siente acosado por la investigación que hace el FBI y que encabeza al fiscal especial Müller sobre la influencia de los rusos en el proceso electoral y las conexiones que se han ido descubriendo. La ayuda que se supone que le dieron los rusos para que él ganara. Entonces, obviamente, esto se ha desarrollado como una especie de, bueno, crear una muralla de protección para el gobierno de Donald Trump. En un momento en el que impedir que en este momento de guerra comercial el fiscal Müller pueda acusar a Donald Trump. Luego está la otra cuestión. Sale el lío de Facebook, el conflicto, y siguen las mujeres acusando a Donald Trump y demostrando documentos de pagos como sobornos de Donald Trump para que no se conozcan sus actividades fuera de su matrimonio antes del proceso electoral. Pero esta guerra comercial no hay forma, no tiene salida. Donald Trump no ha planificado una salida. En Estados Unidos existe lo que se conoce como la doctrina Powell, que es que Estados Unidos no puede iniciar ninguna guerra militar o económica sin tener una posibilidad de salida o varias puertas para salir de un conflicto. Tiene que haber un plan político. Tiene que haber un plan. Entonces, Donald Trump no tiene un plan para esta guerra comercial. Y como no tiene un plan, por supuesto que está cometiendo errores y todo el mundo en Estados Unidos, sobre todo los industriales y comerciantes, le están diciendo, óigame, es que vamos a caer en una situación como la que cayó Estados Unidos con la guerra de Afganistán, que no planificó una salida y todavía no ha podido salir. No, eso es un embrollo grandísimo. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, es una situación difícil. Eso es un lugar común que los políticos muchas veces, cuando tienen una situación interna muy difícil, buscan un chivo expiatorio o culpando a los migrantes. Por eso se ha dicho siempre que el nacionalismo es el último refugio de los canallas. O hacen una guerra, como hicieron los militares, la dictadura militar argentina que invadió la Malvinas en un momento que sabía que no podía con Gran Bretaña, pero para buscar una cohesión en base a un supuesto patriotismo, entre comillas, por esas islas que ellos reclaman. Vamos a ver cómo le va a Trump. Uno no quisiera un problema de esa magnitud. Se profundice porque nos va a afectar a todos. A todo el mundo, no a nosotros. A todo el mundo. A todo el mundo. Y eso no es bueno para nadie. Una guerra comercial de Estados Unidos con China implica, por supuesto, el encarecimiento de muchos productos, pero además... Desempleo también. Desempleo. Pero además, Gustavo, hay una cosa. Parece que Donald Trump no tiene clara la magnitud de la economía china y la diversificación. China, sobre todo, ha desarrollado estrategias de comercio y de negociación con muchos países asiáticos y con una gran cantidad de países africanos. Y con Europa también. Y con Europa, por supuesto. Es decir, China puede, de algún modo, no sé cómo será, pero podrá prescindir de la economía de Estados Unidos y no representa tanto como representa China para Estados Unidos. Claro, porque ya no es que quizá Trump se quedó con muchas cosas, con una visión de muchos años atrás. Los chinos no son los pobrecitos que ensambraban cosas nada más. Ellos tienen ya una clase media con gran capacidad de consumo y los expertos están diciendo que ellos podrían resistir, en base a su consumo interno, la baja en las exportaciones al mercado estadounidense. Ya. Y el otro tema que habría que tratar de entender es cómo se ha vinculado China y la economía China con la India, que es el otro gran, extraordinario país. Y que está comprando el producto a China también. Y que ha hecho también mucha tecnología. Y Brasil, que es un gigante, y Chile, la economía es muy dinámica en Sudamérica, tienen un gran intercambio de negocios con China. Entonces, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos se ha ido cerrando, tiene en vigencia un pensamiento de América para los americanos, o de algún modo, como dijo Rex Tillerson, el ex secretario de Estado, la doctrina de Monroe es recuperada en estos días. Y eso, obviamente, representa un aislamiento de Estados Unidos, que se está profundizando aceleradamente con estas políticas que está poniendo en marcha el presidente Donald Trump. Es su derecho. Ah, no, obviamente. Estados Unidos, si quiere, puede aislarse del mundo. Lo que yo no creo es que esa población y dos sectores con intereses muy claros en la economía vayan a permitirle tanto a Donald Trump. En cualquier momento, él tendrá que sentarse a negociar y echar hacia atrás muchas de esas cosas. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana.